Música Buenas tardes, aquí les muestro el abandono que hay aquí Bueno, también la gente es muy guarra, con perdón de la ofrección Pero mire usted esto aquí, este es un vertedero, el vertedero aquí de Chaman Esto lleva aquí meses Y cada vez están tirando más mierda, todos los días tiran más mierda Mire cómo está esto, una pasada Esto es la calle Sosimona, la parte que da para el Barranquillo Es una pasada esto Este es el ayuntamiento que tenemos, no quieren contratar gente Tienen falta de personas Mire cómo está esto Esto es una basura Esa montaña de mierda que hay ahí Y para allá más, más, para allá más, más de lo mismo Esta es la calle Sosimona Mire, fíjese usted Dónde está la mierda Pasas por aquí para hacer Y nada más haces así Toda la mierda hasta aquí, tira Estoy lleno de mierda esto Es una pasada Un vertedero que tenemos aquí en Chaman Es una pasada cómo está esto Estoy lleno de escombro, potas Muebles, ya qué sé lo que hay aquí Una pasada Esto es un punto, un punto caliente como digo yo Que hay aquí en Chaman Una pasada Calle Sosimona Esquina Pantoja La calle Pantoja, quien te llama Es aquello debajo del cartel donde vimos toda la mierda Una pasada Eso lleva meses así Y cada vez más mierda